Muchachos de San Ramón Muchachos de San Ramón El payador oriental Por el gran audiovisual saluda de corazón Ayudo a esa inspiración que cumple con su deber Me ha llegado a enternecer Pues la celeste es memoria Que volverá por la gloria de viejos rumbo de ayer Muy pero muy bueno, dije la intriga para el próximo bloque